Es emocionante amanecer en Samarkand, en la capital de lo que antiguamente fue el Imperio Timúrida. Este imperio se extendía desde Siria hasta la India. Cuando las caravanas llegaban a esta ciudad, sabían que estaban a mitad de camino de la gran ruta de la seda. Hola a todos, ya por fin en Samarkand. Después de 30 fronteras insufribles, de miles y miles de baches, de aventuras buenas, malas, regulares, peores, en fin, de todo un poco, ya estamos en Samarkand. Felices en Samarkand. Felices, porque ya los baches se han quedado atrás y los asquerosos de las fronteras también. ¿Es así o no? Con alguna tomadura de pelo influida. Ya se quedan ahí con su amargura y nos ha pasado acá felices. Y en Samarkand hemos venido lo primero a visitar el corazón, que es la plaza Registán, donde están las tres medersas, construidas en distintas épocas de la historia. Y estamos visitando, empezando por la primera cronológicamente, que es la medersa de un tal Ulojbeg. Este Ulojbeg era un nieto de Tamerlán, el gran conquistador, pero que parece que no le dio por guerrear, sino que le dio por la erudición. Era un tipo que sabía muchísimo de astronomía, que sabía de matemáticas, que sabía de todo. Y además de gobernar el imperio que dejó su abuelo, pues era profesor en esta medersa que construyó para, precisamente, impartir conocimiento. En esta medersa estuvo varios años trabajando aquí, al tiempo que construyó un observatorio astronómico, porque era un enorme aficionado a la astronomía. Hasta el punto de que consiguió calcular la duración de un año con menos de un minuto de diferencia con los cálculos que se hacen hoy en día, con una precisión, por supuesto, muy superior. Y estamos hablando del año 1384. Así que este señor, que era un tipo realmente inteligente y preparado, gobernó, parece ser que razonablemente bien, y contribuyó a la cultura de su imperio. Y ya estamos en la segunda madrasa Chirdor, construida en 1619. Bueno, esta madrasa se construyó muchos años después de la otra, prácticamente 300, y se intentó hacer copiando exactamente la que acabamos de ver de Ulogbeck. Sin embargo, había un inconveniente. El Corán prohíbe la simetría, los elementos simétricos, y tuvieron que hacer algunas variaciones para que no saliera simétrica la plaza. De hecho, por ejemplo, hay dos cúpulas allá arriba que tienen una forma diferente, que la otra no se sabe si las llegó a tener o simplemente se cayeron. Y esta no tiene mezquita dentro y la otra sí que tiene una mezquita dentro. Sin embargo, hay elementos de similitud, como por ejemplo el tamaño de la fachada. 57 metros es el tamaño de ambas fachadas, entre minaretes exactamente igual. Aquí es algo más pequeña también, y las decoraciones cambian un poco. En la propia puerta de entrada en el pórtico hay dos leones que se discuten, y son leones o tigres, con unas caras como si fuesen un sol sobre el lomo, que parecen ser los dirigentes en su momento. Pero todo ello no se sabe muy bien, y bueno, se presta como siempre a interpretación. Y 27 años después se ha construido esta madrasa, Tilia Cari. Bueno, es una madrasa construida para completar la armonía de la plaza, por un gobernante del momento que se llamaba Yalantuch, y en la cual se invirtieron 14 años para construirla. La fachada es impresionante, tiene 75 metros de largo, y es realmente la mayor de las tres, y efectivamente cierra el conjunto en forma de U de toda lo que es la plaza registra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar a la mezquita Vivi Canun, uno de los monumentos muy importantes de aquí de San Marcanda. Cuéntame, ¿de qué se trata esto, amor? Bueno, mira, me he leído aquí en la guía, en nuestra guía, que es nuestro socorro, aunque está en francés, pero bueno, hay que aguantarse, que esta mezquita es el resultado de una promesa de Tamerlán que había devastado Delhi y traído un botín impresionante con 95 elefantes arrastrando piezas de mármol para construir esta mezquita y cumplir con su promesa. Todo esto era en 1394. Él había prometido que iba a construir la mezquita más fabulosa del mundo musulmán y, bueno, por lo que veis parece ser que lo consiguió, porque la fachada es verdaderamente impresionante, el tamaño del pórtico, al principio no le pareció suficientemente alto e hizo que se volviera a reconstruir más alto que antes. Y luego pues está todo el patio de la mezquita rodeada por cuatro minaretes, que alguno tiene ruina, no están completos, y algunas de las laterales, como esta cúpula preciosa que tenemos aquí, que alberga yo creo una medersa o algo por el estilo dentro de la mezquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y aquí estamos en la tumba del profeta Daniel y cuenta la leyenda que los huesos de este profeta crecen en tiempos de bonanza y por eso le han hecho la tumba de 18 metros y dice que siguen creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!